Amigos, les invitamos a sintonizar su noticiero Telemundo Houston a las 5 de la mañana con mi compañero Antonio Hernández, donde le tenemos lo último en noticias, el pronóstico del tiempo y por supuesto mucha diversión y mucha información. Los esperamos el lunes en Punto de las 5, solo por Telemundo Houston.